Música Muchas personas tienen miedo al fracaso y a la ruina, pero eso es como un barco que está para hundirse. Un barco no se hunde por el agua que lo rodea, sino por el agua que entra al barco. Por eso no permitas que entre en tu corazón y en tu mente todas esas situaciones que te rodean, difíciles, porque te van a hundir, te van a entristecer, te van a deprimir, te van a llevar al fracaso y te van a ruina. Nomás deja entrar a Dios en tu corazón, que Dios reina. Dios es nuestra luz, Dios es nuestra salvación y vamos para adelante. Construyamos la vida con Dios en el corazón. Hasta pronto. Música 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 Música